El 24 de junio se conmemora el Día Internacional del Socorrista, en honor de la importante labor que prestan todos los paramédicos y socorristas a las víctimas de emergencias médicas cotidianas, los conflictos armados y los desastres naturales. Lo que me deja a mí es la satisfacción personal de poder ayudar a alguien de manera desinteresada, aliviarle el dolor, porque es una cuestión de accidente, porque es una cuestión de antídolor. ¿Qué me orilló a esto? Me orilla a raíz de un accidente de mi mamá que tiene en una oficina, ella trabajaba de maestra, le da un flamazo a la estufa y pues llega la curroja y yo voy con ella acompañándola en la ambulancia y ya pregunto y el siguiente sábado ya estaba yo ahí, llevando el curso de socorrismo y él me aquí todavía veía que yo estaba. El dedicarse a esta labor le ha dejado distintas experiencias como el haber participado con el movimiento zapatista del 94 o en algunos no tan gratificantes como lo fue la matanza de Actial. ¿Qué me haya dejado? Pues desde la certificación personal me he dejado muchos amigos realmente, muchos amigos médicos, muchos amigos de todos lados. Eventos que he participado, me tocó participar en el movimiento zapatista, me tocó la parte de transportar a marcos, bueno no a marcos, a zapatistas, a esos lugares. Me tocó la desafortuna, lo digamos desafortuna porque pues obviamente dieron a lo de Actial, pues todos sabemos que no fue algo gratificante. En las vidas de estas personas que se dedican a esta labor se encuentran marcados muchos momentos tanto gratificantes como dolorosos. Marcado como tal, que diga yo, pues yo creo que te marca el todo. El ver tanto accidente, eres más precavido, le enseñas a tu familia, oye te cuido con esto. O sea, aprendimos que los accidentes no nacen, los accidentes se hacen. Tratamos de tener más cuidados en aspectos que tal vez alguien no lo vea, pero tú dices, no, pues aquí puede pasar algo. Más cuidado, o sea, eso nos marca yo creo tener un poquito más precaución en lo que hacen los amigos. Yo tengo muchísimos amigos en Cruz Roja con grandes experiencias que yo creo que no cambiaría por nada, ¿no? Y si volviera yo a nacer otra vez, yo creo que volviera yo a entrar otra vez a la Cruz Roja, porque es una gran satisfacción. Por el valor de sus integrantes, la Cruz Roja se ha constituido como una de las mayores organizaciones de socorro en el mundo. Ser socorrista es sinónimo de ayuda, entrega, pasión, servicio y voluntariado. Ser humano, o sea, yo creo que también para estar a Cruz Roja hay que ser un valor humanitario, el poder ayudar a alguien, el disciplina, me enseñó disciplina en los momentos de formación. Es mucha disciplina, es puntualidad, es resolver cosas, o sea, no, creo que la escuela de Cruz Roja es, damos soluciones, no, porque, o sea, tú tienes que dar siempre, siempre respuesta a algo. O sea, tú tienes una urgencia, o sea, no lo vas a pensar, o sea, hay que dar una respuesta positiva para que se logre algo. Yo creo que eso me ha ayudado mucho, la disciplina, y pues obviamente la responsabilidad, aunque no es, es un ser humano al que atiendes, y pues vas concentrado, como decir yo, despacio que tengo prisa, atiendes con prisa, pero con mucha precaución y cuidado. Con el espíritu altruista, miles de voluntarios socorristas en todo el mundo ejecutan acciones operativas en atención de la salud, búsqueda y rescate en emergencias y desastres, difusión operacional y salvando millones de vidas al año. Realmente hay un dicho, creo que nos conocen por accidente, pero no conocen realmente qué es la Cruz Roja, ¿no? O sea, que se acerquen, que conozcan lo que hacemos, lo que hay en un trasfondo, pues solamente la Cruz Roja la conocen cuando hay un accidente, y no saben lo que implica que uno llegue a un lugar de un accidente. Entonces, pues que nos conozcan, o sea, que no vayan a más de lo que ven, sino invitarlos a que vayan allá y vean qué es Cruz Roja como tal, ¿no? Pues a los que estén interesados en participar, pues ahí estamos. Para Alerta Chiapas, Erich Andoní.